Pero ahora vamos a ir a Misiones y vamos a hablar con un dirigente docente. Se trata de Rubén Darío Ortiz, que es dirigente docente, secretario general del Movimiento Pedagógico de Liberación. Porque, obviamente, los docentes están atravesando un problema muy serio, habrán visto en algunos canales de televisión, los magros sueldos que reciben, a eso se sumaron también, se sumó la policía de la provincia, se sumó la represión que, bueno, ahí que el gobierno nacional está, con la que está actuando. Y vamos a ver cómo es la evolución, cómo siguen evolucionando estos hechos en la provincia. Mira, ¿cómo estás Rubén? Aquí Hugo Gullman y Larry Levy te saludamos en Buenos Aires. Bien, preocupado, buenas tardes, tengan una buena jornada y saludo a su audiencia. Contanos cómo es la situación en este momento en la provincia, cómo están evolucionando los acontecimientos y si hay posibilidades de negociación. Aparentemente el gobierno de la provincia no está, digamos, con una predisposición a negociar, sigue ofreciendo siempre lo mismo. No sé si hoy mantuvieron alguna reunión y si tienen alguna... Yo le voy a comentar, no es cierto, esto comenzó con los docentes y siguió como usted explica. Sí. Hacía otros sectores, básicamente está implosionando una provincia feudal, economía primarizada, extractivismo, salvaje, todo eso que cualquier oyente lo puede leer en algún otro lugar. Con un modelo de gestión autoritario, en fin, que no escuchara a nadie. Empezó como los docentes en febrero. Nosotros un mes y medio que no tenemos clase. El gobierno quiso hacer un experimento, tapar esto con un conflicto policial que tiene su fundamento. Nadie puede vivir con 450.000. Ahora, hoy se desnuda la estrategia del gobierno. 450.000 se levantan, los docentes estábamos en 220. 220. Ofrecieron y acordaron con el sindicato de base, etcétera, 400.000. Generó una bronca tremenda en los trabajadores el jueves eso. Y el viernes anunciaron los descuentos salvajes. Entonces, todos los fines de semana estuvo tomada la cuenca de la ruta 12, la de la 14. Hoy eso está totalmente tomado, desde las 5 de la mañana, 6, los compañeros empezaron a tomar todo otra vez. Para que usted tenga una idea, la 14 es la cuenca de tabaco. Yerba, té, ¿sí? Y la cuenca 12 es básicamente pasta de papel y los mega cerraderos. Entonces, ¿qué obligó esto? Esto obligó a que la provincia abra un acercamiento. Y esto es lo que acaba de terminar. Un acercamiento... Infinidad de veces sí se nota con trabajadores tareferos. Y digo, no sé si hay peores pagos que los tareferos. Es tremendo lo que sufren. Además, los riesgos de enfermedad, los que están expuestos. ¿Cómo está la situación de ellos? ¿Se están sumando también a las protestas? ¿Los del tabaco también se han sumado? Porque usted debe saber que usted está hablando con uno de los compañeros que ayudó a organizar esos sectores. Ah. Yo, además de investigar el tema de hierbas, digamos, ¿no? Están peores que antes con la apertura de la importación de Brasil. Claro. Ellos también están con nosotros en la ruta. De Paraguay, la lleva que viene de Paraguay. Va barata, arruina nuestra industria, ¿no? Ellos están también en la ruta ya. Están con nosotros. Son nuestros amigos y hermanos de siempre, ¿no? Desgracias. Algún día festejaremos algunas cosas, ojalá, juntos, digamos. Para eso estamos luchando. Yo lo que quiero decirles es que ellos siguen muy mal, muy castigados. Pero el maestro estaba cobrando menos que ellos, para que usted entienda. Estábamos cobrando en nafta, en útiles escolares. Estamos cobrando de la manera más miserable que se pueda imaginar. Entonces, hoy, digamos, compartimos, lamentablemente, la desgracia, pero también compartimos la esperanza. Para eso nos estamos organizando en unidad. Y eso obligó a que el gobierno llegue hoy a la ciudad más importante, donde yo ahora recién salí cinco minutos hace que se fueron las autoridades. El primer acercamiento. El primer acercamiento son los negociadores que mandan el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación. Hemos discutido la agenda para destrabar el asunto. ¿Qué le hemos pedido? Primero, que liquiden sin descuento el miserable aumento que dieron. Y segundo, que llamen a la mesa paritaria. La mesa paritaria se va a constituir el día viernes, acá en el norte. Con lo del norte se va a discutir el viernes, ¿sí? Perdón, el sábado. Nueve de la mañana, acá. Pero para eso, el jueves cuando se cobra, no debe haber descuento. Ahí nos sentamos a discutir, porque nosotros no podemos sentarnos con un patrón que nos esté pegando. Y encima que ganamos poco, ellos reconocen que tenemos razón, pero nos descuentan a los que luchamos para hacerle ver a ellos. Esto es una cosa muy miserable, digamos, ¿no? Discutir en el infierno. Entonces, eso le hemos explicado. Se discutió casi cinco horas acá. Y quedan ellos en que hoy a la noche o mañana va... Ellos tienen que viajar hasta la capital, reunirse con el gobernador. Vino en nombre del gobernador el que vino a negociar acá. Porque acá hace un mes y medio, repito esto, no hay clase en todo el norte. Y nosotros respetamos la hambruna del policía. Pero nosotros no nos sumamos a posada. Yo creo que nosotros consideramos que es un error que un policía retirado, que nos golpeaba en la chuta hasta hace poco día, más la agenda mediática de dos canales nacionales, que no sabemos ni quién carajo es el dueño, sabemos, pero no lo queremos repetir. Sabemos a quiénes responden. Manejen la agenda de nuestra hambruna. ¿Está? Nosotros queremos discutir nuestra agenda. ¿Quiénes son estos tipos para discutir? Rubén, ¿hay alguna posibilidad? Rubén, te saluda Larry Levy, te pregunto. ¿Hay alguna posibilidad de que se junten los distintos sectores gremiales? Sí, 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 estamos. Que logren unificar voces de tal manera que la presión sea mayor. Sí, sí, sí. Estamos trabajando. En la mesa de hoy estuvieron presentes todos los gremios, ¿está? Bueno, nosotros, yo, nuestra organización, lo del norte no queremos policía en nuestra mesa, no. No, 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 no. ¿Qué pasa con las centrales obreras? ¿Qué pasa con las centrales obreras, digamos, CGT, CTA? La CTA nos apoya, la CTA, nosotros somos CTA también, nos apoyan, están con nosotros, todos los gremios, excepto el sindicato de EPM, que es, digamos, un desastre el que firmó el acuerdo, que tristemente es sindicato de base de nuestra querida Cetera, pero bueno, a veces tenés cada uno ahí, digamos, que, bueno, no tiene la culpa la institución de todo desastre, pero bueno, hay que revisar eso también, digamos, que forman un poco más esos dirigentes, porque hacen estas torpezas que las pagamos todos, o sea, si usted tenía policía hambreado con 450 mil, ¿cómo el loco este puede venir a firmar por 400 mil? ¿Tú me entiendes? ¿Cuál es tu mirada con respecto a lo que va a ocurrir en los próximos días? ¿Hasta el momento en que se sienten a hacer la paritaria? Bueno, eso depende de la respuesta. Porque la paritaria va a resolver probablemente, Rubén, la paritaria seguramente va a resolver a un sector si es que llega a una solución, pero me parece que la hambruna es generalizada, no es solamente de los docentes, son los empleados del Estado, empleados del Estado Provincial, por eso pregunto, ¿cómo ves en el futuro inmediato la evolución de este conflicto? Por eso es que nosotros señalamos que este no es un conflicto docente solamente, arranca con los docentes. Acá está explotando un modelo productivo, centrado en el extractivismo más salvaje, que genera un Estado raquítico, porque acá, digamos, las multinacionales vienen, invierten y piden exenciones impositivas, son campeones, digamos, las riquezas se las llevan, crecemos, producimos riquezas con exclusión. Este es un fenómeno tremendo el de emisiones. El Estado raquítico además tiene que enfrentar un modelo político autoritario que viene también a saquearnos, que es el de Milley, que no solo devalúa, sino está en el Tomaidaca. Todo eso generó más pobreza para nosotros para acá. Y en ese escenario, salud pública, los municipales, los docentes, los policías, mal que no pesen, son pobres de toda pobreza, no hay una profesión que se lleve a la clase media. Son los pobres los que eligen ser policías porque no queda otra. Todo eso lo entendemos. Entonces, en el norte tenemos una articulación. Acá en la reunión de hoy no tuvieron solo docentes, lógicamente. Nosotros incorporamos a los temas de la tierra, nosotros creemos que no hay educación posible sin reforma agraria, sin reforma urbana, integral. Nosotros tenemos nuestro programa en el norte y eso es lo que muchas veces nos separó de posada. Tiene un problema de dirigente para mí, no de programa, no de voluntad de lucha. A mí me parece muy triste que un medio nacional, y repito, sin menospreciar a nadie, te dirige a la agenda. ¿Dónde están los movimientos populares? Bueno, a eso me iba a referir. Te pregunto, hay una integración... Pero eso lo tiene que responder el compañero de posada. Yo tengo mi opinión, pero no quiero andar con la diferencia. Está bien que vos des tu opinión porque conformás parte de la sociedad, todos somos parte de la sociedad. Y te pregunto, ¿cómo ves la incorporación de los movimientos sociales a todo el espectro de la protesta? Porque en última instancia también tenemos hoy un gran nivel de desocupación, de marginalidad, que está excluida del sistema económico y no tiene tampoco representación sindical. Entonces, de algún modo, ¿cómo se integra? Por eso acá hay que ser... Nosotros acá estamos articulados, nosotros estamos comiendo, porque los movimientos campesinos, con los cuales conquistamos tierra y hoy están productivos, nos están dando a comer. Esto no hay en todos lados, está en el norte, centro-norte. Entonces, hoy vivimos la ruta hace más de un mes, casi dos meses. ¿Quiénes nos dan de comer? Nos dan de comer estos compañeros. Por supuesto que también trabajamos con ellos, sufrimos juntos. Las escuelas están en esos lugares. Hoy usted viene a un corte acá y usted va a contratar eferos, campesinos, colonos, que no es lo mismo que campesinos. Va a encontrar muchísimo desocupado del pueblo obrero, del FOL, múltiples organizaciones sociales. Bueno, nosotros hicimos como una coordinadora, ¿me entiendes? Entonces, es diferente ir a discutir, porque tenemos que discutir tierra, educación, tenemos que discutir el tema yerbatero, ¿está? Y nosotros, no es que ahora nos juntamos. Hace mucho, o sea, yo desde el 2008 hago academia y hago organización con los tareferos. Yo somos los técnicos de las organizaciones de tareferas. Yo sé que hoy cada kilo de yerba que entra a canchada de Paraguay es tres kilos menos de hoja verde que yo cosecho acá. Eso no lo sabe el ciudadano, el que vota a mi ley. A lo mejor hay tareferos que votan a mi ley. Imagínense, están cavando su tumba. Pero es la educación, es la colaboración, es nuestra militancia diferente, la que nos va a ayudar a que estos compañeros comprendan. Acá, mi ley no puede... Lo de la bursa es impresentable. Viene a crear un comité de crisis para... ¿Por qué salió cagando acá? ¿Qué comité de crisis para garrotear no va a ser? Esto no se arregla con garrote. Está loca la mineta. Tiene que entender que acá falta política. Y política para los trabajadores. Déjame que te consulte algo porque pensaba... Obviamente estos seis meses que lleva casi el gobierno de mi ley han generado un desastre en las economías regionales en todo el país. Eso es indudable. Pero me imagino que muchos de estos problemas, como bien vos decís, que venís organizando a los tareferos, los gremios y todo, que venís colaborando con ellos. Es algo, la política extractivista, hay muchas de estas cosas que se deben venir repitiendo a lo largo de distintos gobiernos provinciales. Pero, por supuesto, el kinerismo... No sé de qué está haciendo usted. No importa de qué. Le importa lo que pensás vos. Yo le voy a hablar como un trabajador del conocimiento. Por supuesto. El kinerismo descansó, es el extractivismo más salvaje. Entregó todas nuestras tierras. De las 900.000 hectáreas productivas para la agricultura, tenemos 500.000 con pino y eucalito. Eso se hizo a la citricultura de la hierba mate del té. Perdimos muchísimo puesto de trabajo ahí. Y ellos lo saben. Encima, esta empresa, la Arauco, tiene exención impositiva hace 30 años. Imagínese. Entonces, en la tierra donde se produce pasta de papel, escuche esto, en la tierra donde se produce pasta de papel, los niños no tienen cuadernos. Tal cual. Esto es la violencia más extrema, vergonzosa para esta democracia. Y ahí tenemos responsabilidad. No en el mismo nivel. Pero también los viejos moldes sindicales. ¿Está? Donde tenemos que revisar cosas. La escuela pública tiene que revisar. ¿Por qué estos grandes problemas no están como contenidos curriculares? ¿Por qué el modelo educativo de Misiones no acompañó la industrialización de la hierba mate? ¿Por qué? A ver, porque necesitaba ese Estado provincial un esclavo. Mugroso, que viva en la violencia, en la desidia. ¿Está? Entonces, estas cosas son dolores. No se estudia hierba mate en la escuela pública de Misiones. ¿A usted le parece cuando hasta los años 95 era el principal sector que aportaba al PBI? Ahora fuimos desplazados por la pasta de papel. Pero hoy, mil hectáreas de hierba produce 168 puestos de trabajo. Mil hectáreas de pasta de papel, perdón, mil hectáreas de pino, produce 4,4. Tiene que quedar claro de que ese modelo trituró empleo. Ahora, esto no lo discute la academia, se hacen todos los vivos. La universidad miró para otro lado. Todos miraron para otro lado. Entonces, necesitamos un nuevo intelectual. Necesitamos el intelectual ese que sea más orgánico. No tanto de los papers. Y necesitamos autocrítica sobre lo que hemos hecho. Tener un sistema educativo no puede certificar sujetos. No puede ser tan individualista. Nosotros pensamos una escuela que... La escuela de formación política que tenemos. Nosotros nacimos como sindicato en esa escuela. Entrábamos como colectivo. La escuela no certifica sujetos. Se certifica organización. Entonces, usted sale como sindicato, como movimiento campesino, coordinadora indígena, etc. El sindicato está en efecto. Necesitamos otra forma de construir saberes y procesos educativos. Porque si no, esto nos mata. El individualismo nos está matando. Y acá, digamos todas las cosas como son. Nosotros necesitamos reformas agrarias, populares, urbanas, populares, ensambladas. ¿Está? Ahora, cuando viene el quinerismo y me dice a mí, quiero agricultura familiar. Y yo le pregunto acá a Misiones, ¿cuál es la política para tierra? No tenemos. Para semillas no tenemos. Escuela no tenemos. ¿Qué carajo querés hacer? Claro. O sea, en esa derrota está también la aplicación del advenimiento de mi ley. ¿Está? Hay gente que vivió cada hora hace rato. Pero nunca como mi ley. O sea, sepamos claramente que este es un desgraciado. Es una cosa muy triste lo que nos pasa. Pero son los grandes debates que el trabajador de la educación se hacía. Cuando nosotros salíamos del 2008, el kirchismo me metió tres veces presos a mí. Y ahora nos dice cómo es el tema de las hierbas. ¿Qué quiere que les responda? Y yo vengo del peronismo. A mí no me van a contar los 70. Yo lo sufrí con mi familia. ¿Está? Entonces hay veces que el autoritarismo, el mesianismo... Está todo bien, Cristina, pero tiene que revisar. Las veces que metió el dedo y dijo fulano presidente, fulano... Perfecto. ...no mandó al infierno, ¿eh? Cuidado con eso también. Y eso no es no reconocer lo bueno que hicieron. Hicieron muchas cosas buenas. Pero la política no puede ser el mesianismo de alguno. La política o es colectiva o no es nada. O no es nada. Hay demasiados caciques que se creen que tienen la receta. Por ahí anda ahora el moreno este autoritario que cuando fuimos a discutir hierbas nos puso una pistola una vez arriba de la mesa. Rubén... Yo soy peronista, ¿eh? No me van a decir que yo soy cal... ¿Cómo es? Y soy no sé qué... No, no sos trozco. No sos trozco. No, tampoco. Ni tampoco, compañero. Yo soy compañero. Pero no me gusta que me diga un tipo que ahora está ahí en el show. No. Hay que respetar un poco al pueblo. El pueblo se equivoca. Sí, señor, nos equivocamos. Pero estamos cansados de que no nos escuchen también. Rubén, te agradecemos... Yo creo que es lo que está pasando. Te agradecemos muchísimo, muchísimo esta nota y ¿sabés qué? También... Yo mil disculpas por la barbaridad que digo. No, 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 en absoluto. No, 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 también junto con el agradecimiento a vos le hago un agradecimiento extensivo a un amigo en común que tenemos que es el gremialista del GAS, el secretario general de los trabajadores del GAS, Rubén Ruiz. Él es en las condiciones en las que... Bueno, él le puede contar nuestra historia de vida. Tal cual. Sí. Él le puede contar. Él ha estado acá con nosotros en los campamentos de los campesinos, cómo son las escuelas campesinas. No, no, no. Yo envío un saludo. Perdóneme que haga público. Le tengo que saludar a esos... Totalmente. Por eso hago público porque, bueno, él... Es el nuevo sindicalismo que necesitamos, compañero. Tal cual. Hay que alentarle a esos compañeros que lleguen. Un abrazo grande. Te mandamos un abrazo grande. Era Rubén Darío Ortiz, dirigente docente, secretario general del Movimiento Pedagógico de Liberación.